Nos está acompañando en esta oportunidad Jorge Solmi, flamante diputado provincial electo por la provincia de Buenos Aires. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Gracias. Bueno, una tarea que recién va a comenzar, más allá de los temas que hablamos durante la campaña. ¿Cuál es el escenario que esperan, digamos, en la legislatura bonaerense y un poquito, sobre todo, lo vinculado al sector, no? Nosotros tenemos en vista una etapa muy dura, ¿no es cierto? Porque venimos básicamente de un conflicto en lo nacional, pero también con una inactividad en lo que es la provincia. El gobernador ha descuidado, seguramente de provincia, fundamentalmente en la última etapa en la cual era candidato testimonial. Claro. Y en este caso nos queda revertir una situación complicada de la cual ya estamos trabajando. Ya esta semana que terminan las elecciones empezamos con un trabajo en lo local. Yo soy de Pergamino. El equipo de concejales que fueron electos en Pergamino ya está trabajando en una especie de concejalía virtual para ir proponiendo las ideas de trabajo, para las cuales hay muchas todavía, con responsabilidad, digamos, con la autoridad que nos dan los votos por los cuales hemos elegido, pero también una responsabilidad de ir proponiendo ideas y después el Poder Ejecutivo, el Legislativo local, las tomará o no, pero uno va tratando de marcar un rumbo. Hola Jorge, bueno, la segunda sección contempla muchos pueblos del interior. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Las necesidades, digamos, de los pueblos del interior? ¿Cómo se va a trabajar? Ahí tenemos 15 municipios en la segunda sección electoral, de los cuales dos son industriales, pero los otros 13 son netamente agrícolas con muchos pueblos del interior. Y ahí, en la recorrida, en la campaña, y bueno, de antes uno ve los problemas de infraestructura general, hay problemas de cobertura de internet, cobertura de teléfonos celulares, problemas de acceso, problemas de energía, hay varios. Pero uno de los cruciales, y que tenemos que trabajar sobre eso inmediatamente, nosotros asumimos el compromiso de presentar nuestro primer proyecto que se va a llamar Un Pueblo, Un Médico, es crear las condiciones necesarias para que se construya en cada pueblo de campaña una casa, que sea la comunidad, donde se pueda erradicar un médico. Porque los accidentes domésticos que puedan ocurrir en cualquier ciudad y son una pavada, ahí son fatales debido a la falta de atención. Entonces, lo que nosotros queremos poner principal énfasis, digamos, el primer paso, es esto. Va a haber que revertir muchos años de abandono de los pueblos, pero bueno, este es uno de los primeros pasos para revertir esa política. Jorge, ¿y el sector con el tema de la carga impositiva en la provincia? ¿Cómo quedó? ¿Cómo está en este momento? ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Nosotros tenemos que trabajar también mucho en eso. Hay, hacia el interior, hay que crear condiciones para que se erradiquen en empresas y se erradique empleo, ¿no es cierto? Y también haya la posibilidad de poder incrementar el valor agregado en los lugares de producción y para eso hay que repensar los impuestos, concretamente el impuesto inmobiliario. Tiene que ser una de las herramientas de fomento para que el productor, por ejemplo, que quiera vivir en el campo, que se vea beneficiado con algunos beneficios sobre el impuesto inmobiliario, por ejemplo, es impensable que haya que tributar en base al valor de un bien de producción. Claro. Más vale, habrá que tributar sobre la producción, pero no sobre el valor del capital de trabajo. No se puede cobrar impuesto a la producción. Claro. Entonces, bueno, esa es la idea, una de las ideas, fuerza también, del trabajo en lo tributario. Para terminar, Jorge, ¿están en contacto con los legisladores electos a nivel nacional, digamos, y toda esta idea de legislar en lo nacional, más allá de que a ustedes les compete en la provincia, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de la Federación Agraria, la Federación Agraria está aportando cuatro legisladores nacionales, trabajamos en equipo, hemos tenido ya reuniones previas a la selección la semana anterior, que fue cuando se hizo la presentación oficial de los candidatos. Y bueno, ese equipo va a continuar trabajando siempre juntos, independientemente de la fuerza en la cual uno participa, que somos de distintos lugares, los orígenes políticos, pero trabajamos en conjunto, lo mismo que vamos a tener que trabajar en conjunto en la provincia, independientemente de la fuerza que cada uno represente, nosotros nos discutimos mucho por la falta de diálogo, por la falta de trabajo en conjunto, y bueno, ahora no podemos renegar de eso, tenemos que cumplir lo que vinimos diciendo. Seguro. Bueno, Jorge, gracias por estos comentarios y hasta cada momento. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.